Luego de que el excandidato independiente Lalo Jiménez acusara al presidente municipal Antonio Sacré-Rangel de utilizar recursos públicos para apoyar al presidente electo Fernando Bautista Dávila para que esto obtuviera el triunfo, el mandatario municipal respondió al excandidato que mejor se vaya a su casa. Se pueden decir muchas cosas, lo único que yo te puedo decir es que Tustepec se mantuvo en un margen de una votación de tranquila y que son los ciudadanos que deciden cuál es la votación y si dicen algo ya estoy acostumbrado, es un Tustepec que el gordosacre si pasa algo él es, no tengo que ver nada con nadie, soy respetuoso en tiempo y forma de las cosas que van a hacer y a veces esas personas que mucho no hablan pues le vino la realidad y pues no ganaron y tienen que entender que si pierde, pues que se vaya a su casa. Agregó que en la política siempre tiene que haber un ganador y que son los ciudadanos los que decidieron por quién votar, asimismo se dijo respetuoso y que no tiene nada que ver con nadie, referiéndose al apoyo que señalan que le dio a la hora presidente electo. Asimismo pidió el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, delegación Tustepec, Cornelio Parra, que se enfoque en dar propuestas a los comerciantes y que no se meta en lo que no sabe. El presidente Canaco merece todos mis respetos, que se enfoque a sus comerciantes, a Tuzana, que los pasivos los tenemos nosotros, pero son pasivos de la administración pasada, te digo que todo parece que parece, se olvidaron de cuánta deuda nos dejaron, 180 millones de pesos que nosotros en su momento de él, que se dedique a lo suyo, que no se meten las administraciones, que no deben meterse, que dé propuestas para sus comerciantes y que Antonio Sacre sabrá en su momento con su regidor de hacienda y síndico hacendario, cómo vamos a pagar las deudas, las tenemos, nos faltan 210, qué vamos a hacer, que él no se meta en terrenos que no sabe, que aprenda qué es lo que tiene que hablar. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.